Hola, soy Elida Puerto y quiero compartir contigo el programa comercial que nos ofrece nuestro catálogo 10. Sabemos que este 2020 lo iniciaste con todo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar tus metas y lograr tus sueños. Entendemos perfectamente ese sentimiento de urgencia, por quererlo todo. Por eso, este verano tenemos grandes sorpresas, regalos, ofertas, lanzamientos y oportunidades que te harán gritar a todo pulmón. Sabemos perfectamente que quieres innovación. La innovación está ligada a la tecnología. Por eso, Oriflame busca transformar constantemente el portafolio de productos para brindar siempre los mejores resultados. Esto lo podrás ver reflejado en el relanzamiento de una marca estrella. Son 360. También sabemos que quieres autenticidad. Una de nuestras metas es hacerte sentir único y que puedas transmitir este sentimiento. Por eso, preparamos ediciones limitadas de una de las fragancias preferidas de las chicas, Friends World Tropical Sword. Y por supuesto, sabemos que quieres mayores ganancias. No dejemos a un lado la razón por la que te uniste, un ingreso económico que te permita alcanzar tus sueños. Para lograr esta misión, te apoyamos con ofertas exclusivas para socios y una gran oportunidad de negocios. Y como nos encantan todos los lanzamientos nuevos, tenemos productos exclusivos en este catálogo 10. Como nuestro protector solar, son 360. Protección de amplio espectro contra rayos UVA y UVB. Protege contra la contaminación. Protege la piel de la deshidratación y es resistente al agua y al sudor. Existen muchos mitos con respecto al uso de los protectores solares. Vamos a platicar uno de ellos. El primero, que solo debo ser protector cuando voy a la playa o me asoleo. La realidad es que los rayos del sol afectan en cualquier circunstancia. Además, recuerda que las pantallas de las computadoras, de las televisiones y similares, emiten radiaciones ultravioleta que afectan a la piel. Por lo que recomendamos, el uso diario de protector solar son 360, ya sea que estés en interior o exterior, para proteger tu piel del sol y de la contaminación. Otro de los mitos es, solo necesito usar protector en las horas de mucho sol y en el rostro. La realidad es que no. Hay que ser extra cuidadoso entre las 12 y las 5 de la tarde, pero recuerda que los rayos UV afectan todo el día en áreas del cuerpo expuesta. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que te apliques el protector solar SON 360 cada dos horas en las áreas expuestas al sol constantemente. El mito número 3, no importa el factor de protección, todos son iguales. La realidad es que el factor de protección solar indica el tiempo que dura el efecto sobre la piel. Entre mayor factor de protección solar, más tiempo de protección. ¿Qué te recomiendo? El protector solar SON 360 cuenta con un factor de protección solar de más de 50, protegiendo por más tiempo tu piel. Cuarto mito, ¿es mejor un protector con ingredientes naturales que uno fabricado con químicos? Efectivamente, sí, los productos químicos pueden dañar la salud, por eso es más seguro usar un protector con ingredientes naturales. Nuestro protector SON 360 tiene una mezcla de ingredientes naturales ricos en vitaminas, minerales y azúcares. Y veamos el quinto mito, ¿todos los protectores sirven para todos los tipos de piel? La realidad es que depende de la fórmula. Hay algunos muy pesados y grasosos que pueden irritar o causar alergias. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que utilices nuestro protector solar SON 360 porque su fórmula es ligera y lo hace apto para todo tipo de piel, incluso la sensible. Así que en este catálogo 10, recuerda adquirir tu protector solar SON 360 a un superprecio. Y bueno, como lo queremos todo, tenemos este programa de productividad para ti. Si compras dos protectores solares más 99.90 pesos, te vas a poder llevar estos lentes de sol. Si compras cuatro protectores solares más 199.90, podrás llevarte el set CALM BEACH. Recuerda, muy importante digitar el código de cada una de las promociones. Por supuesto que si compras cuatro protectores solares, vas a poder adquirir dos lentes pagando su precio y también te puedes llevar el set. Veamos más promociones. Estos son otros lanzamientos que nos ofrece nuestro catálogo 10. Nuestra fragancia, nuestra nueva fragancia y también tenemos nuestro spray brillo y tenemos nuestros nuevos desodorantes en aerosol. Muy bien, nuestra nueva fragancia es Friends World. Esta fragancia fue creada por las perfumistas Philippine Courtier y Elias Hermendit. El ingrediente héroe de esta fragancia es el lirio de los valles, que está relacionado con el amor, la felicidad y la suerte. El lirio de los valles es una flor que crece en climas templados de Asia, Europa. Si te preguntan a qué familia de fragancias pertenece, es oriental, floral, frutal. Sus notas de entrada son el acorde de guayaba con ribarvio y limón. Sus notas del corazón son el lirio de los valles, granada y rosas. Y sus notas bases son la madera de cedro, el almizcle y ambas. Seguro que se va a volver una de tus favoritas y así también como las favoritas de tu socia. ¿Y qué promoción viene ligada con tu nueva fragancia? Pues que en la compra de cualquier producto de este catálogo 10, vas a poder adquirir la fragancia a un super precio de socio de solo $139.79 pesos. Aprovecha esta magnífica promoción. Y como sabemos que lo queremos todo, tenemos otra promoción ligada a nuestra nueva fragancia. Si en catálogo 10 compras una fragancia Friends World Tropical Service más tres fragancias del catálogo 10, puedes elegir uno de estos premios por solo $199.90. Claro que si compras dos fragancias Friends World Tropical Service más seis fragancias más del catálogo 10, vas a poder elegir dos de estos premios. Recuerda, muy importante, digitar el código de los premios de tu elección. Y sigamos con otro lanzamiento de este catálogo 10, que es el spray brillo para cabello. Nuestro spray está formulado con aceite de soya y vitamina F para un cabello sedoso y ultra brillante. Su textura es ligera, no pegajosa, de fácil aplicación. Hasta 24 horas de brillo duradero para un acabado luminoso, con filtros UV que protegen el cabello. Y el cabello queda suave al tacto, sedoso y nutrido. Llévatelo en este catálogo 10 a un increíble precio. Y para ti que no te gustan muchos los desodorantes Rolón, Auriflame tiene para ti los nuevos Activel en aerosol, con tecnología Actibus. Contienen innovadoras micro cápsulas de frescura que se activan en cada movimiento. Listos para todo, en todo momento. Así que despreocúpate. Y hay que prepararnos para el catálogo 11, que regresa a la nueva línea, regresa a la línea para bebé desarrollada por expertos en el cuidado de la piel. En este catálogo 10 puedes adquirir el set completo al precio de $414.90. Recuerda digitar el código para adquirirlo y está limitado a un set por socio. Y si tu último pedido fue en catálogo 6 o antes, regresa porque tenemos un super premio para ti. Acumula 50 puntos o más del 27 de junio al 17 de julio y adquiere el set de lentes. Son dos lentes por solo $99.90 pesos. Este es un incentivo para líderes. Si ya eres un líder senior manager, espera tu correo para el 29 de junio donde te pondrán una meta a alcanzar. Si la alcanzas, vas a poder recibir estos maravillosos premios. Y también tenemos otra super promoción. Más puntos, más ganas. Si haces un pedido de 75 puntos más $99.90, digita el código del premio que más te guste y te lo vas a llevar a este super precio. Solo $99.90. Este es el primer nivel. El segundo nivel es, haciendo una compra de 120 puntos más $149.90, digita el código del premio que más te guste. Al alcanzar el segundo nivel, también puedes elegir un premio del primer nivel pagando su precio. Si tu compra es de 150 puntos más $199.90, digita el código del premio que más te guste y también te puedes llevar a un premio del primer y del segundo nivel. Y si tu pedido es de 175 puntos más $399.90, digita el código del premio que más te guste. También participas para adquirir un producto del primero, segundo, tercero y cuarto nivel. En esta promoción participamos todos los socios hasta los que se encuentran en programa de bienvenida. Y tenemos la promoción de fidelidad. Consciéntete y descansa como nunca. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Realizar un pedido en catálogo 10 y llevar el set Dulces Sueños por solo $69.90 en tu pedido de catálogo 11. Regálate de verdad estos productos maravillosos para descansar y relajarte. Y algo que te conviene y lo que yo te recomiendo también es que te vuelvas una experta en el sistema Novege y conviértete un experto en este negocio. Tenemos herramientas que nos ayudan a alcanzarlo. Ya sea la guía de belleza Novege. Aquí tienes el código para solicitarlo a solo $54.90. Y el caballete de la reunión de oportunidad. Aquí tienes el código a solo $35.90. Continuamos con nuestro programa Envía Directo a tu cliente. Hoy en día que no puedes salir a visitar a tus clientes y tus clientes tampoco salen, aprovecha esta maravillosa herramienta. Lo único que tienes que hacer es desde tu página hacer el pedido de los productos que quieren tus clientas y Oriflame se lo lleva hasta la puerta de su casa. Y bueno, para poder alcanzar todo, pues tenemos que aprovechar todas las capacitaciones para hacer crecer nuestro negocio. Te comparto la Agenda Nacional de Oriflame México. Conéctate, te conviene. Lo haces desde la comodidad de tu casa. Esto es muy importante. ¿Ya descargaste Telegram? Recibe todas las noticias de Oriflame en Telegram. Instala esta aplicación en tu teléfono y no te pierdas detalle de todo lo que Oriflame tiene para ti. Y una vez que descargues esta aplicación, entérate de todas las ofertas, programas comerciales y más promociones. Lo puedes buscar en el link que te fue enviado a tu correo registrado. Te invito a que conozcas nuestro robot en Telegram, Oriflame Labo. Te vendrá información al instante de tu negocio, estado de tus pedidos, estatus de tu crédito, información de puntos, referencia única de pago y lo único que tienes que hacer es presionar Start. Pruébala ya. Es muy importante que tu número de celular que tienes actualmente sea el que está registrado en el sistema de Oriflame. Si no es así, actualiza tus datos para poder utilizar esta herramienta. Si no has descargado la aplicación de Business App, te invito a que ya también lo hagas. Es gratuita porque ahora tienes un visualizador de la red que te dará una visión general de tu negocio. Descúbrelo. Para ingresar al visualizador de red, sigue los pasos a continuación. Ingresa a la Business App, ve a la sección Red. En la pestaña superior de la pantalla encontrarás la opción Disponible. Y una excelente noticia. Si tú ya estás registrado en PayPal y pagas en PayPal, ahora puedes pagar a tres meses sin intereses. Te recomendamos que al hacer tu pedido desde nuestra página de internet, recuerda que tienes la opción de pagar con PayPal y tú decides si quieres pagar en una sola exhibición o a tres meses sin intereses. Yoriflame nos quiere conectados. Tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Recuerda que tenemos esta promoción donde por solo $9.90 dólares vas a tener un amplio acceso a la plataforma de Zoom. A partir del 15 de julio su costo será de $12.99 dólares al mes. La verdad que es una súper oferta que podemos adquirir todos los socios de Oriflame. Aprovechala. Esta es una fecha súper importante que ya tienes que agendar. Anota en tu agenda, muy importante esta fecha, 11 de julio del 2020. De las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Pronto todas vamos a recibir el link para podernos conectar y podamos estar enterados de todas las novedades comerciales. Y lo mejor es que vamos a conocer el increíble destino de Club de Líderes Regional. Entonces, no te la pierdas. Agenda ya desde ahorita, 11 de julio. Es fecha importante para ti, para tu negocio. Y bueno, este programa comercial está increíble. Haz que cada uno de los socios que pertenecen a tu equipo estén enterados. Y comparte, comparte y atrévete a invitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!